Hola, muy buenas, soy Fran Pérez y seguimos con nuestro curso de iClone 7. Vámonos al menú Modificar. Dentro del menú principal vamos a ir al apartado de Modificar. En Modificar vemos que no tenemos activos muchas de las funciones. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún objeto en nuestra escena. Para cargar un objeto vamos a cargar primero un ejemplo y una explicación previa para que veáis la diferencia que hay entre distintos personajes y que no entran en conflicto con sus accesorios. Cuando os diga, por ejemplo, un pelo, un cabello, ponerlo a un objeto G5, si el cabello es del modelo G5 se podrá poner, si el modelo del cabello es de un G6 o un CC, no lo admitirá y nos dará un mensaje de error que no es compatible con ese personaje. Y vamos a ver la diferencia de los personajes. Bien, ya tenemos aquí los distintos personajes, algunos de los personajes que tiene iClone a lo largo de su historia. Tenemos el G3, el G5, el G6 y el CC. CC y G6 venían con iClone 6. Y aquí tenemos el CC nuevo que viene con iClone 7. ¿Qué significa CC? Charter Creator, que se pueden manipular, se pueden modificar en editar en Charter Creator. Estos no se podían editar en Charter Creator. Estos se tienen que editar a través de 3D Chain en un editor externo, ¿vale? Tanto el G6, el G5 o el G3, ¿vale? Las diferencias, si las vamos viendo, son bastante... Vamos a acercarnos a él. La diferencia de un G5 es obvio, ¿no? Que es inferior a lo que poco a poco se ha ido haciendo con el G5, con el G6, con los CC y ya con el último, el CC, que es impresionante la terminación que se le ha dado a este objeto. Vamos a acercarnos a su cara, vamos a Face, a Face y vemos la diferencia que hay de un personaje a otro. Por ejemplo, vamos a seleccionar este, vamos a dar a Face, a Face, a la cara y la cámara se nos posicionará en la cara. Y vemos que la diferencia es muy grande. Y si nos vamos, por ejemplo, a un G6, también veremos la diferencia. Y el G5, ya vemos que la evolución de iClone ha sido una evolución que, la verdad, vemos que aquí los contornos no están suavizados y poco a poco se han ido suavizando hasta tener este último, que es el último de la versión iClone 7. Bien, ¿para qué es esta explicación? Para que veáis que los distintos personajes tienen distintas propiedades. ¿Vale? Por ejemplo, el CC, si nosotros vamos a modificar, no podemos crear una cara a partir de una fotografía desde este menú. Tendríamos que irnos a este, generar cara a partir de una fotografía, ¿vale? Y editarlo, vemos que las proporciones no podemos editarlas aquí, pero podemos editarlas en EditShelterCreator, ¿vale? Es más profesional, es una forma más profesional de editar nuestro personaje. Si nos vamos al CC que venía con el 7, tenemos lo mismo. Podemos editarlas propiedades, las proporciones las podemos editar en EditShelterCreator y también podemos crear una cara a partir de una fotografía a través de este plugin o este acceso directo a Cacitrack 8, ¿vale? PipeLine, ¿vale? Entonces, vamos a modificar y vemos que las proporciones tampoco podemos. Lo que sí podemos manipular aquí son las propiedades, las características faciales, ¿vale? Que lo vemos aquí. Vale, nos vamos a ir a nuestro personaje a su cara y aquí sí podemos manipular lo que es parte de su cabello. Lo que es lo que es los dientes. Podemos extenderlos, moverlos. Podemos. Tienen unas propiedades limitadas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos modificar todo esto, todo lo que es la malla de la cara, podemos modificar en EditShelterCreator. Por eso es un CC. Es una generación CC. Igual que esta. También, si nos vamos a este personaje, nos vamos a la cara, vamos a modificar y aquí también tampoco nos deja modificar lo que es la gestura, la gesticulación de nuestra cara. Lo que es las propiedades de la cara. ¿Por qué? Porque podemos crearla y solamente nos deja la boca y el pelo. Moverlo, la boca, lo que es los dientes y el pelo. Son solo accesorios, ¿vale? Es lo que nos deja modificar. Para modificar la malla tendríamos que ir, o por ejemplo, para modificar las características faciales, los rasgos faciales, para ajustarlos, para modificarlos los rasgos faciales, tendríamos que irnos a EditShelterCreator. ¿Vale? Para editar con CharterCreator. Y sin embargo, las versiones G6 ya no nos dejan editarlo con CharterCreator, porque ya no es una generación CC, y nos deja editarlo a partir de EditResign para editarlo con un editor de malla externo como 3DMAS o malla. Y lo mismo pasa con el G5. Lo mismo. Y con el G3, lo igual. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre con el G6? Veis que el G6 ya, si nos vamos a modificar, solamente nos deja lo que es la avatar proporción. O sea, nos deja solamente modificar lo que es nuestras proporciones. ¿Vale? Eso es lo que nos deja modificar. Y no muy bien. ¿Vale? Sin embargo, el G5, sí, podemos modificar ya, crear una cara a partir de una fotografía, directamente desde aquí. Las propiedades de rasgos faciales del personaje también las podemos modificar aquí. Y la proporción del avatar también podemos modificarlo aquí. Y los SaderColinder, que son los manejadores que tienen nuestros personajes para las colisiones, pues nosotros los podemos activar en esta ventana, en este menú. Vamos a ir al personaje G5 y vamos a ver su cara. Vamos a activárselo. Y vemos la cabeza ya tiene lo que es su colinder o su colisionador activado en la cabeza o en cualquier otra parte del cuerpo. ¿Vale? Vamos a salir. Este personaje también podemos activarlo, modificar, colisión. Las colisiones las podemos ajustar aquí y activar aquí. ¿Vale? Esto es para cuando vamos a hacer física, es muy importante. ¿Vale? Activar las colisiones. Y en los CC, las colisiones, modif, colisiones, ya están activas desde que lo exportamos. ¿Vale? Todas las colisiones están activas. Podemos activar esto también. Podemos activar esto también. Esto también. Podemos activar todas las colisiones. ¿Vale? Siempre que nos haga falta para hacer alguna animación y física. Nuestro CC también tiene los modificadores activados. ¿Vale? Este ya se viene con todos los modificadores activados. El de menos los de las manos, se los podemos activar o desactivar. ¿Vale? Ya veremos luego para las colisiones, para que por ejemplo cuando colisione con un objeto o colisione con una tela, tengamos nuestros colindes preparados para que colisione con una tela. Lo veremos en próximas lecciones de este curso. ¿Vale? Bien. Vamos a seguir con el modificador. Y aquí con Vert to Terrain. Esto no está activo porque no tenemos ningún objeto para poder convertirlo en un terreno. Por ejemplo, ahora vamos ahí. Vamos a hacer un nuevo. Decimos que no. Queremos guardar. Y vámonos a Contenidos. A Prop. Y vamos a abrir un Prop. Un bloque. Por ejemplo, el Sustance. Vamos abajo. A Wall y a For. Y aquí en Flop. Suelo. Lo ponemos. Bien. Ya tenemos nuestro suelo. Y ahora nosotros queremos crear que este suelo, por ejemplo, si yo traigo un personaje para que tenga colisión con el suelo, nuestro personaje. Vamos a ir a este mismo. Vamos a esperar a que cargue. Bien. Ya tenemos nuestro personaje. Y si nosotros cogemos nuestro personaje o subimos nuestro suelo, lo subimos hacia arriba. Veamos que traspasa nuestro personaje. Entonces nosotros tenemos, para que esto tenga colisión con el personaje, para que el personaje pueda ir a través de nuestro terreno, que ya lo vimos en el tutorial que dijimos de Eddy, ¿vale? Para hacer el Terrain Snap, para que nosotros podamos hacer el Snap terreno, para alinear con el terreno. Nuestro personaje tenemos que convertir este objeto en terreno. Vamos a darle a... Lo seleccionamos. Vamos a modificar. Y le decimos que queremos convertir nuestro objeto en un terreno. Ya está convertido y ya tiene nuestro personaje las colisiones en el suelo. Porque ya lo detecta como un terreno. ¿Vale? Ahora si quisiéramos volver nuestro objeto a ser un prop. Lo seleccionamos. Vamos a escena. Terrain. Está en la propiedad de terreno. En la capa de terreno. Nos vamos a Terrain. Vamos a modificar. Y lo convertimos en Prop. Ya está convertido en Prop. Ahora, otro modificador dentro del panel de modificación. Vamos a convertir el... Convert al Saber To. Eso quiere decir que podemos convertir cualquier objeto de toda la escena con objeto y textura. Lo podemos convertir. Nos vamos a ir aquí a textura. Vamos a ver que están en tradicional. Lo que es un objeto que tiene una textura y unas propiedades tradicionales. Y nosotros queremos convertirlo a PBR. Que es como vamos a crear nuestro render. Vamos a crear nuestra animación en sistema PBR. Para que la iluminación y los objetos sean más realistas. Entonces, nos vamos a ir sobre el objeto. Vamos a ir a modificar. Y vamos a decir que queremos convertir... Porque este personaje tampoco está convertido a PBR. ¿Lo veis? ¿Lo veis aquí? Ninguna de sus texturas está en PBR. Entonces, lo que vamos a hacer es... Sin seleccionar o seleccionando un objeto. Lo vamos a modificar. Y lo vamos a decir que lo queremos convertir... Todos los objetos en sistema PBR. Vamos aquí. Y le decimos... ¿Qué tipo de shader queremos? PBR o tradicional. Tenemos dos solamente. El tradicional que tenemos ahora mismo. Y PBR es el que queremos para hacer nuestro render. Le damos a convertir. Esperamos a que haga la conversión de texturas... Del sistema tradicional al sistema PBR. Bien. Ya lo ha convertido. Todos los objetos y todas las texturas. Lo veis. En el sistema PBR. Vemos aquí que ya son PBR. Si nos vamos al suelo. Vemos que también es PBR. ¿Qué significa PBR? Que nosotros podemos darle un Metallic. Una propiedad de Metallic. Y una propiedad de rugosidad. Damos a propiedades. Lo aclaramos. Lo aclaramos. Vamos al negro. Y ya vemos cómo ha convertido nuestro objeto y nuestra textura en material PBR. Con brillos. Con rugosidades. Ya vemos que nuestro material es un material PBR. Esa es la forma de modificarlo. Aquí. Y que es Convert Objeto. O sea, después lo mismo. Pero sobre un objeto seleccionado. Nada más. No sobre todos los objetos de la escena. Sino sobre un objeto. Simplemente. El Convert Camera FOP. Es por ejemplo. Si nosotros tenemos nuestra cámara. La tenemos aquí ahora mismo. Vamos a ver las propiedades de la cámara. Tenemos en Horizontal. Y el FOB en Horizontal. Todo lo anterior. En Iclone 6. Todos los demás Iclone. Lo tenían en Vertical. Ahora ya lo han cambiado de Horizontal. Como todos los programas de 3D. Todos trabajan en Horizontal. Entonces nosotros aquí. Podemos convertir el MOV en Horizontal. O en Vertical. Lo vamos a dejar en Horizontal. Lo vamos a convertir. Y ya está convertido en Horizontal. Aquí tenemos las constantes. Las constantes. El Manager. Ahora mismo como no tenemos ninguna constante. No sale ni aquí nada. En nuestro Manager de Cost Train. Riggy Body. Simulación. Es para hacer la simulación del Riggy. Para que la simulación. Poder hacer una simulación. En un terreno. Para que ande sobre el terreno. Esto tiene que estar activado. Si lo dejamos desactivado. Vemos aquí que también lo tenemos. Lo dejamos desactivado. No tendrá esa función de seguir el terreno. Esto que también lo tenemos aquí. El Soft Club. Simulación. Es para disimular. Hacer las físicas. O simular las físicas de las telas. Si lo dejamos desactivado. Ya no tendrá físicas de telas. Lo dejamos activado. Veremos que tiene físicas de telas. Vamos a verlo. Con un personaje. Por ejemplo. Vamos a contenidos. Template. Actores. Vámonos aquí. Este lo vamos a abrir. No. Queremos guardar nuestro archivo. Vamos a abrir este contenido. Vamos a OK. Bien. Y aquí tenemos nuestro personaje. Vale. Y ahora vamos a darle a Play. Vemos las físicas de las telas. Como están perfectas. ¿No? Como se adaptan a nuestro cuerpo. Si nosotros ahora cogemos y le quitamos esta propiedad. Ya no habrá. Clop. Ya lo veis. Ya no hay simulación de ropa. No hay simulación de nada. Ya traspasa. Puede traspasar la tela. Y sin algo. Si nosotros le damos. Desactive. El clop. La física de la ropa. Vemos que queda fantástico. ¿Vale? Bien. Seguimos dentro de modificadores. Y Add Constraint. Estos son los distintos Constraint que podemos crear. Esto lo veremos en una clase específica. Para esta técnica de animación. ¿Vale? Que tenemos aquí los distintos tipos de Constraint. Y en Modi arriba tenemos el Manager Constraint. Son los Managers. Y el crear una constante. Una Constraint. ¿Vale? Bien. En la próxima lección veremos lo que es animación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!